Hola, saludo especial a todos nuestros suscriptores, y esta es la información más importante para hoy. Estás viendo noticias de última hora. En el caso de que aparezcan en el territorio de Ucrania complejos de ataque, el tiempo de vuelo hasta Moscú será de 7 a 10 minutos, y en el caso de que se desplieguen armas hipersónicas, serían 5 minutos. Rusia se vería obligada a responder con armas capaces de enfrentar la amenaza que representa el trasladar equipos bélicos desde la OTAN a Ucrania. ¿Y qué se supone que tenemos que hacer? Entonces, ¿deberemos crear algo similar contra aquellos quienes nos amenazan de esa forma? ¿Se lo imaginan? Pues nosotros podemos hacerlo ya. El secretario de Relaciones Exteriores, Egeida Roff, ha dicho a los medios de comunicación que no hay que descartar que Ucrania pueda acceder a una aventura militar contra Rusia. Hemos probado y con éxito nuevos misiles hipersónicos de despliegue marítimo de Mach 9. El tiempo de vuelo para quienes dan órdenes también será de 5 minutos. ¿En qué dirección vamos? La creación de esas amenazas sí son para nosotros líneas rojas, pero espero que nos llegue a eso. Rusia realizó nueva prueba que destruyó objetivo militar en el Mar Blanco y fue catalogada como exitosa por la Federación de Rusia. Si Ucrania ataca a Rusia con la OTAN, Bielorrusia no se haría a un lado y enfrentaría la amenaza occidental, enfatiza el presidente Lukashenko. Cualquier barco que agreda a Rusia solo tendría 14 minutos de supervivencia, dicen los expertos. Bulgaria quiere darle más poder a la OTAN proponiendo que se conforme el comando del Mar Negro dirigido por la OTAN. Japón se prepara para la guerra con China. Alemania le canta la tabla a Estados Unidos por el gasoducto Nord Stream 2 y dice que no es en absoluto una amenaza para Ucrania y Europa. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y si les gusta nos acompaña con la manito arriba y si son nuevos se suscriben al canal. Aquí está el desarrollo informativo para hoy aquí en Noticias de Última Hora. Estas son las noticias del día último minuto. El presidente Vladimir Putin en las últimas horas se ha pronunciado con respecto a la situación en la frontera ruso-ucraniana y calificó de línea roja la posible asistencia y el traslado de equipos bélicos de la OTAN al territorio ucraniano. En el caso de que aparezcan en el territorio de Ucrania complejos de ataque, el tiempo de vuelo hasta Moscú será de 7 a 10 minutos. Y en el caso de que se desplieguen armas hipersónicas, serían 5 minutos. Se vio sereno al presidente Putin, pero seguro de ganar la guerra en que propone Ucrania con Estados Unidos y la OTAN. Y asegura que ante este panorama, Rusia se vería obligada a desarrollar y desplegar armamento capaz de responder a los posibles ataques provenientes de Ucrania y la OTAN en el Mar Negro. ¿Y qué se supone que tenemos que hacer? Entonces deberemos crear algo similar contra aquellos quienes nos amenazan de esa forma. ¿Se lo imaginan? Pues nosotros podemos hacerlo ya. Y en una entrevista que sostuvo Putin con un medio ruso, ha dicho que en el menor de los casos que hayan complejos de ataque, el tiempo de ataque de los enemigos es de 7 a 10 minutos y define que el tiempo de los complejos rusos para repeler es menor. Podría ser de 5 minutos. Estas fueron sus declaraciones. Hemos probado y con éxito nuevos misiles hipersónicos de despliegue marítimo de Mach 9. El tiempo de vuelo para quienes dan órdenes también será de 5 minutos. ¿En qué dirección vamos? La creación de esas amenazas sí son para nosotros líneas rojas, pero espero que nos llegue a eso. Y en el caso de las armas hipersónicas, es de 5 minutos, dijo Putin. Además, el presidente presume de que ya pueden repeler ataques hipersónicos y que han sido probados con éxito. Y vuelve a enfatizar en que la creación de esas líneas rojas se refiere a las provocaciones de OTAN y Estados Unidos con Ucrania, si son amenazas para Rusia. Además, dentro de estas declaraciones, Putin expresó su decepción y lamentó que, pese a las advertencias emitidas por el Kremlin, la OTAN y los aliados han decidido tomar acciones desafiantes aproximándose a la frontera rusa desde Ucrania y desplegando sistemas antimisiles en las fronteras con los países limítrofes, que son Polonia y Rumania, según el medio ruso RT. ¿Cómo aprecian ustedes, amigos seguidores, estas palabras del líder ruso? Y también le recordó a Estados Unidos que los sistemas antimisiles que han estado desplegados en Europa tendrían otros objetivos, como poder ser instalados con misiles de crucero de largo alcance, y esto sí que representaría una amenaza real para Rusia. Hace pocas horas, quien funge como ministro de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia ha dicho a los medios rusos que ante la situación en la frontera con Ucrania no tenemos derecho a descartar la posibilidad de que Kiev se lance a una aventura militar en contra de Rusia. Sergei Larrov, desde la cartera de exteriores, ha dicho este martes que Moscú no puede darse el lujo de no pensar en que el gobierno de Ucrania se lance a una aventura militar, según el funcionario ruso Kiev, en la frontera está utilizando armamento prohibido en los acuerdos de Minsk. También denunció Larrov que contra Donetsk y Lugansk emplean armamentos pesados que incluyen vehículos no tripulados y están totalmente prohibidos por los acuerdos de Minsk. Y vuelvo y repito, Lavrov dijo que simplemente no tenemos derecho a descartar la posibilidad de que el régimen de Kiev se lance a una aventura militar, así mismo denunció que Kiev aumenta fuerzas y recursos en la región del Donbass con el apoyo de instructores occidentales, y dijo que todo este tipo de acciones representan una amenaza directa para la Federación de Rusia y también Larrov destacó que Rusia no busca conflictos en el caso de ser necesario, hará todos los pasos que se necesiten para garantizar la seguridad de la propia nación rusa. El jefe de relaciones exteriores rusas ha expresado en las últimas horas que Estados Unidos ha llevado a varios países aliados a tomar acciones antirrusas durante varias épocas. Según Larrov, la incorporación de países postsoviéticos a lo tan es una clara muestra de ello. Recordemos amigos de noticias de última hora que Sergey Larrov dijo recientemente que la nación norteamericana tiene rodeada a Rusia con bases militares mientras está impulsando la histeria a lo largo de sus fronteras. Y según el ministro Larrov, las declaraciones que son catalogadas como infundadas jamás han sido presentadas las pruebas respectivas, y todo brota del cuerno de la abundancia desestabilizadora de los Estados Unidos. También enfatizó que la parte rusa está en la disposición de buscar compromisos y jamás se ha negado a la disposición de la negociación y los diálogos con cualquiera de las partes. En las últimas horas, Rusia puso en punto el misil Zircon y realiza nueva prueba con esta arma a más de 400 kilómetros de alcance, entrando, según el Ministerio de la Defensa, en la recta final de las pruebas del armamento de misiles hipersónicos. Según la información que recoge el diario TAS, la prueba se realizó con el buque Fragata Almirante Khorchov, que realizó la prueba según el medio, desde el Mar Blanco, y este habría alcanzado un objetivo en Altamar a 400 kilómetros de distancia. Y esta información está corroborando el Ministerio de la Defensa de Rusia. Desde la defensa de Rusia han señalado que efectivamente la prueba se realizó en la zona mencionada del Mar Blanco, pero también están señalando que los registros de datos del misil cumplió todos los requisitos que exigía este tipo de lanzamientos para la seguridad de todos en el área marítima, pero sí enfatiza el Kremlin que el objetivo fue destruido y aniquilado. Según TAS, la empresa Asociación de Investigación y Producción de Máquinas en Reutobo, región de Moscú, aseguró que ya están trabajando para la producción en serie de misiles de cruceros hipersónicos que serían puestos a disposición de la Armada de Rusia. Atención a esta noticia porque el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, en las últimas horas advirtió que si se desata la guerra entre Ucrania y sus aliados en contra de Rusia, Bielorrusia no se hará a un lado y todo esto lo denuncia que se está llevando a cabo acciones en contra de Rusia con el supuesto de que Rusia estaría invadiendo a Ucrania. Según la agencia de noticias Delta, Estados Unidos se dio cuenta de que si propicia un conflicto en la frontera rusa, Minsk no se hará a un lado ante esta situación. Esto lo ha expresado el presidente de Bielorrusia, estamos hablando de Alexander Lukashenko, en una reunión con el Ministerio de la Defensa donde se estaban tocando temas militares. Además Lukashenko dijo, Ya Ucrania y Estados Unidos saben de qué lado va a estar Bielorrusia y enfatiza que por eso ha empezado a fortalecerse militarmente la frontera norte, la frontera Ucrania-Bielorrusia, aunque también asegura que no hay razón para hacerlo en este momento, pero más sin embargo están desplegando las tropas allí, señala el mandatario. También el presidente dice que estas acciones crean una supuesta excusa de Rusia para invadir a Ucrania y dice no tener conocimiento de esto, más sin embargo, si existieran los planes ya estaría consciente y supiera de ello. Además, desafía a Occidente diciendo que no tienen argumentos para desmontar o desaprobar sus declaraciones respecto a lo que ha dicho Lukashenko y a lo que viene sucediendo en la frontera sobre a qué país se le culpa de crear la crisis en las fronteras. Pero dice que Estados Unidos no escucha ni quiere oír nada, recalca el mandatario Lukashenko en Bielorrusia. En las últimas horas, expertos han expresado al diario Avia.pro que cualquier barco de la OTAN que cause algún inconveniente a la frota rusa solo tendría 14 minutos de supervivencia antes de que sus embarcaciones sean destruidas por Rusia. Según este diario ruso, las acciones agresivas de la OTAN que intentan agredir a Rusia desde el Mar Negro podrían pasar a otro nivel teniendo en cuenta la gran cantidad de sistemas de misiles costeros que han sido desplegados en Crimea y en el resto de la costa rusa. Por esta razón, dicen los expertos que cualquier buque de la OTAN que se atreva a cruzar las líneas rojas solo tendría 14 minutos para soportar todo el peso militar de Rusia y ser destruido. Según se reporta por los medios rusos, desde hace pocas horas, desde el Kremlin han dado la orden de vigilar cerca la entrada al Mar Negro, incluyendo todos los barcos de la OTAN sin olvidar a los barcos de la Alianza que están apostados en la región. En caso de la más mínima amenaza de ataque, los expertos señalan que serían 14 minutos de supervivencia, aunque dicen que sería en mucho menos tiempo la destrucción de las fuerzas enemigas. El experto dice lo siguiente. Los intentos de Estados Unidos y la OTAN de demostrar su dominio en la región del Mar Negro son absolutamente inútiles. Si es posible, Rusia tendría toda la autoridad de no permitir que los barcos de la OTAN vayan más allá de las aguas territoriales de los países de la región y de cualquier agresión que será castigada por parte de la Alianza sin temor alguno. Pero por otro lado, esta información es importante conocerla, pues muchos nos han preguntado en el contexto de por qué la OTAN toma este tipo de decisiones de trasladar los buques al Mar Negro, es decir, ir al patio trasero de Rusia. Pues según un artículo que está publicado en el diario avia.pro, aquí se reseña que hay un derecho que le da a la OTAN gracias a que el Ministerio de la Defensa de Bulgaria, en cabeza de Georgi Panayotov, en donde presentó una iniciativa para desplegar el comando del Mar Negro, en el territorio búlgaro sin pasar por la Convención de Montreuz. Y esto hace que la OTAN le dé el derecho de poner sus buques en el Mar Negro, además que Bulgaria ha pedido que desea instalar un comando naval de la OTAN en la región del Mar Negro. Esta propuesta ya ha recibido el apoyo de varias naciones y aliados que aún no están aprobadas, pero se espera que se dé en un futuro la puesta en funcionamiento del comando naval de la OTAN en el Mar Negro. Mucha atención amigos de Noticias de Última Hora, porque el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, ha expresado que su país está preparando a su ejército ante un posible ataque del PSC, palabras que fueron expuestas por Fumio Kishida, donde también expresó la intención de reforzar las fuerzas de autodefensa para enfrentar las amenazas de seguridad que plantean desde el régimen y Corea del Norte, según lo reporta la agencia de noticias AP News. En la primera visita del mandatario al ejército nipón, en donde también incluyen la capacitación para atacar las bases enemigas, el presidente de Japón expresó que la seguridad de Japón es cambiante ante la situación con China y Corea es crítica, según él, por el lanzamiento de misiles balísticos de Corea y el fortalecimiento del régimen chino por su fortalecimiento militar y la capacidad asertiva en la región. Según Fumio Kishida, está considerando todas las opciones como retórica que utiliza Estados Unidos, incluyendo la de poseer la llamada capacidad de ataque a bases enemigas para buscar el fortalecimiento del poder de defensa que sea necesario, dijo el mandatario japonés en un discurso de las fuerzas terrestres de autodefensas en Japón. Si bien es cierto, este tipo de comentarios no sorprenden por parte de Fumio Kishida de querer tener en su ejército una capacidad de ataque desarrollada. Y esto, claro que ha despertado polémica en todo el país japonés, el cual destacan opositores que van en contravía de la constitución de Japón, según reseña Bles, porque ésta había destacado porque renunciaban a la guerra en los últimos tiempos. Sin embargo, el presidente de Japón ha hecho oídos sordos a este tipo de críticas en su país y está dispuesto a triplicar el gasto y capacidad militar en Japón. Sin embargo, enfatizó que su gobierno está dispuesto a debatir, discutir tranquilamente y con realismo la situación para determinar las acciones necesarias que lleven a proteger la vida de las personas. Estas declaraciones se dieron después de que fue aprobada por su gabinete una partida de 770 mil millones de yenes para un presupuesto de la defensa extraordinario para el año 2022. Alemania le cantó la tabla a Biden y a los congresistas norteamericanos que advirtieron que el gasoducto Nord Stream 2 era una amenaza para Ucrania o para la Unión Europea. Envió en las últimas horas a Alemania un documento a través de su embajador M. Washington refutando estas actitudes y declaraciones de los congresistas de Estados Unidos y refuta las advertencias diciendo que el Nord Stream 2 no es una amenaza para nadie y también es enfático en señalar que las sanciones pueden afectar las relaciones entre Alemania y Estados Unidos. Esto es una mala imagen para el gobierno de Estados Unidos y esto dañaría la unidad transatlántica, según lo está informando el diario Axios. Según el documento, habla de la declaración conjunta de Norteamérica y Alemania sobre el apoyo a Ucrania y la seguridad energética europea que acordó Biden con Angela Merkel este 21 de julio tras renunciar a las sanciones emitidas al gasoducto Nord Stream 2 pero de todas formas allí se comprometieron a tomar decisiones incluso las sanciones y Rusia utilizaba el gasoducto como arma contra Ucrania y Europa. También señala el informe que la nación de Alemania está enumerando la presión pública, medidas políticas y la presión para castigar a Rusia ante cualquier infracción en contra de Europa o Ucrania. También los autores del texto aseguran que Berlín no se ha suavizado con Rusia respecto a lo que tiene que ver con su política exterior. Incluso Alemania le ha enviado fuertes mensajes al Kremlin cuando ha considerado que Rusia ha infringido el derecho internacional pero también desde Alemania insisten en que el gasoducto Nord Stream 2 no es en absoluto una amenaza para la nación ucraniana siempre que se garantice un tránsito de gas razonable y también afirman que la declaración conjunta permite a Alemania y a Estados Unidos garantizar que Moscú cumpla con el actual acuerdo de gas con Ucrania y este mismo sea ampliado más allá del 2022. Llegamos a la parte final de nuestro video a ustedes les agradecemos por estar siempre en nuestro canal Noticias de Última Hora si son nuevos los invitamos a que se suscriban y por favor nos dejan su comentario en la cajita de respuestas que son importantísimos para la cobertura del video y los invitamos a que activen la campanita roja de notificaciones un abrazo para todos, Dios los bendiga nos escuchamos en el próximo contenido.